Buenas tardes, noches. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, con muchas ganas de verte. Pues sí, muchas gracias. Gracias a ti, fíjate. Qué maravilla que nos volvamos a encontrar, aunque sea así, delante de tanta gente. Pues sí, pues sí. Por a ver si podemos echar un poquito un cable, ¿no? Porque es verdad que voy viendo las preguntas y estoy como súper contenta porque podría contestarlas yo, ¿sabes? Claro. Las vamos a contestar juntas. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, pues yo lo que les decía es que me siento como mucho más segura desde que hice el curso, entonces por eso me parecía una idea muy guay de como contestar ciertas dudas y así, si necesitan ayuda, pues que puedan acudir a ti. Isa, yo, claro, te voy a tener que pedir un testimonio, pero si tú me dejas, yo voy a contar la diferencia de Isa cuando empezó ahora, que no tiene nada que ver. No, no. O sea, Isabela no tiene nada que ver con la Isabela que yo conocí. De verdad que la gente no se lo cree, pero, o sea, llegaste diciéndome, no, 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 es que esto no es para mí, que yo creo que esto no, que no, que no, que no, que no cuentes conmigo. Y ahora es que yo, como digo, pero si es que podría dar el directo ya sola. Total, sí. Bueno, les voy a contar un poco porque como se va a quedar guardado para que entiendan un poco. Bueno, yo, como saben toda la gente que me sigue, bueno, la gente que te sigue a ti que vaya a ver el directo, yo soy una persona súper transparente y yo, pues, es verdad que cuando estaba con los niños por las tardes muchas veces me notaba que tenía mucha ansiedad, que es lo que te decía a ti, ¿no? Porque como se ha sido una madre muy permisiva, me daba, no quería educarles ni con gritos ni con bofetones, pero tampoco sabía cómo marcar límites. Entonces lo que pasa es que al final acababa cediendo y me daba una, o sea, me entraba un agobio, una frustración porque sabía que al final no era la manera y luego también contando con que, por ejemplo, la pequeña tiene muchas pataletas y entonces al final era una mezcla de edades diferentes, momentos diferentes que son tres muy pequeñitos. Y tú me dijiste una cosa que no se me va a olvidar que fue, Isa, ya solo con tener tres hijos, o sea, aparte de tu trabajo, eso ya es muchísima carga. O sea, tienes que entender eso, que es verdad, totalmente cierto. Entonces, es verdad que al principio, como cuando me ofreciste el curso, que era con más familias y tal, dudé muchísimo. Es verdad que Borja me dijo que él no quería participar, pero para que lo sepáis todas, Borja, cuando yo le he ido contando las cosas, él las ha ido aplicando porque todas son de sentido común. Al final todo lo que ponemos en práctica tiene muchísimo sentido, o sea, incluso he hecho asambleas que él ha estado en ellas y le ha parecido súper buena idea. O sea, ha hecho un montón de cosas que ha aprendido en el curso y no ha habido ninguna de verdad que me ha dicho, o sea, esto es... Y sobre todo, Isabela, que es lo que yo digo siempre, es que cuando el cambio lo ven en ti, o sea, muchos padres cuando te ve a ti, te ve feliz, te ve que estás mejor, que a ver, hay que decirlo, es que tener tres hijos, yo, y te lo dije en su momento y te lo digo ahora, gracias por confiar en mí porque estabas, porque no confiabas en nadie, porque decías, es que tengo tres hijos y esto no sé si es lo que yo necesito y a lo mejor lo que necesito es dormir. Y yo te decía, bueno, puedes pasarte toda la infancia de tus hijos durmiendo o despertar y ponerle solución. Entonces, la verdad es que el mérito es tuyo, el mérito es tuyo porque tú no tiraste la toalla y con todo lo que tenías ya, que no era poco, tu trabajo fuera de casa, trabajo con los niños, tu trabajo personal, de tiempo contigo misma, que incluso me decías, pero está bien que me cuide. O sea, hasta eso te planteabas, ¿no? ¿Soy egoísta porque saco mi ratito para mí o mis hobbies? Entonces, hay veces que hay que decirlo para las mamás que nos estén viendo, que ser madre no es fácil, no es fácil hoy día. Quizá en la época de nuestras madres era más fácil porque tenían menos carga mental o menos carga laboral. Pero ahora nosotras nos hemos subido al carro de trabajar fuera de casa, trabajamos dentro fuera y encima tenemos la cabeza que es una máquina. O sea, nos pasamos el día que te vas a la cama diciendo, ostras, que no le he preparado, no sé qué de la excursión que tenía mi hijo para mañana y te levantas de la cama y dices, tu marido, ¿pero dónde vas? No, no, que entonces me voy a poder olvidar. Entonces, eso ya es mucho. Bueno, no sé si a alguien le pasa, a lo mejor me lo estoy inventando. A mí, no, es que me lo levanto varias veces, en plan, ay, que le tenía que llevar el no sé qué recortado de no sé qué, que lo tiene en la carpeta y la voy a meter para que no se olvide en la entrada. Sí, 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 yo soy igual. Bueno, es que yo creo que todas somos iguales. De hecho, yo creo que por eso nos cuesta delegar, porque como estamos a todo, no podemos, o sea, no somos capaces de creer que alguien lo puede hacer igual, ¿no? Muchas veces y nos cuesta mucho delegar, que es lo que me pasa a mí. Vamos, pero vamos. Sí, también. Hablando de excursiones, dicen por aquí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, que dieras el paso, yo creo que tiene, ya te digo, tiene mucho mérito y yo te doy las gracias por haber confiado en mí. Y, bueno, ya sabes que esto es un camino que hay que seguir, que no cambia de la noche a la mañana por harta de magia, sino que requiere mucho compromiso, porque lo fácil sería, pues, castigo, amenazo, pero tú has elegido otro estilo de crianza que te conecta más con tus hijos y que te está dando, pues, más satisfacciones, ¿no? Por lo menos sentir que eres una buena madre, que muchas veces llegamos a dudar. Total. Y lo que también quiero dejar claro es lo que dices tú, que esto, o sea, yo empecé el curso con muchísima ansiedad, ¿no? De querer saberlo, hacer todo y me dijiste, Isabela, la crianza de los niños, la prisa, o sea, bueno, no va de la mano. Entonces, es verdad que ahí cuando me dijiste eso dije, a ver, relax. Pero lo que sí que tuve en cuenta es, bueno, al final del curso decías, cuando tienes un día muy cansado, que has dormido y poco y tal, ahí ya sé que tengo mucha facilidad para saltar, entonces tomo otras medidas en casa. Para saber. Ahí es supervivencia, como digo yo, o sea, estamos educando todo lo que podemos, pero también reconocer esas alarmas, que es un poco también lo que hacemos en el curso, conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de en qué momento sentimos que ya no podemos más, qué es lo que nos estresa, qué es lo que no, para bajar un poquito también ese nivel de exigencia. Total, pues sí. Pues si quieres, ¿te parece que saquemos algunas preguntillas? Venga, había un montón que yo te decía antes, digo, madre mía, no nos va a dar tiempo a todo, así que si la gente lo necesita y se hace falta, vemos manera de contestar. Sí, lo que he hecho yo es, mía, Diana, he agrupado, como te he comentado antes, muchas, por ejemplo, el tema de rabietas, había muchas que eran de rabietas de diferentes formas, pero las voy a explicar, y luego había algunas de adolescente, ¿no? Entonces yo creo que si no, que si alguien se queda con preguntas, lo puede poner por aquí en el directo o le podéis preguntar a Diana, como queréis. Y luego si alguien está en el directo y tiene una pregunta, pues que la deje ahí en las preguntas. Yo quería aprovechar para decir, y esto también es importante, que a ti no te pagan por hacer esto. No, no, no. Aparte de tener tres hijos, tu consulta, tu trabajo, de estar en casa, te has tomado el tiempo de recoger las preguntas, de agruparlas, o sea que muchísimas gracias de verdad por lo que estás haciendo, porque ayudas a muchas madres. Bueno, yo es que como lo he pasado tan mal, o sea, lo hago feliz porque si alguien puede ayudar, porque es verdad que es que nadie nos enseña a criar, igual que nadie nos enseña a amamantar a un bebé, a limpiar el ombligo ni nada, o sea, es que nada, cero. Entonces al final, o sea, yo creo que esto es muy importante, me parece como parte de todo desde el principio. Así que nada. Bueno, mira, una pregunta que es súper básica es que preguntan que si poner límites está dentro de la educación en positivo. Me encanta, y además que empieces con esa pregunta es esencial, porque claro, la gente entiende que educar en positivo, que la disciplina positiva es jauja. Ah, el niño haga lo que quiera, porque como hay que validar su emoción y hay que decirle, ay cariño, te apetece chocolate, de verdad, decimos ya está, niños de generación de cristal. Así que efectivamente la disciplina positiva precisamente combina además la palabra disciplina con positiva y lo que te habla es de la firmeza amable. Por supuesto que hay límites, los límites son necesarios para sobrevivir y los límites están en la vida en cualquier esquina donde vamos. Entonces los límites, la única diferencia con a lo mejor otras disciplinas o estilos educativos anteriores es que se ponen con respeto y se ponen desde el cariño, sin hacer daño. Entonces yo te puedo decir, te puedo poner un límite, que es aquí no puedes cruzar la carretera solo, aquí tienes que ir con la mano de la mano de mamá y el niño se pone a llorar y le dices entiendo que quieras correr porque te apetece mucho cariño y aquí mamá te va a llevar y cuando estés en un lugar seguro te suelto. Eso es poner un límite con firmeza amable. Cuando no ponemos nosotros ese límite, pues no añadimos si hombre vas a cruzar solo lo que te faltaba, tú eres más caprichoso desde luego qué cabezón eres, es que no hay quien se haga contigo. Mira, me tienes ya más harta, un día cruzas a ver si te lleva un coche. Eso no es poner un límite desde la disciplina positiva, eso es hacer daño. Entonces lo que decimos es que no hace falta, que tú puedes poner límites sintiéndote segura de que el límite además le va a dar estructura a tu hijo. Los niños necesitan estructura y sí, sí se ponen límites. Total, igual que por ejemplo lo comentábamos mucho en el curso, el tema de los cinturones en el coche, las sillas de los coches. Cuando ya estamos hablando de seguridad del niño además, o sea, es que no... Sí, claro, que se asome por una ventana o que tú con un enchufe, porque hay mucha gente que dice, claro, es que si el niño mete el dedo en el enchufe le voy a explicar que eso está mal. No, no se lo vas a explicar, le vas a quitar la mano del enchufe directamente. Esto es algo que además es instintivo y como madres tenemos que preservar la seguridad de nuestro hijo. Tú no puedes ir al hospital y decirle al doctor, mire, pues se ha destructurado porque el niño tenía la naturaleza de tocar el enchufe. No, señora. Es que además, igual que por ejemplo en las medicinas, en las medicinas te dicen no dejar al alcance de los niños. No te dice explíquela al niño que no la puede tomar. No, no lo dejo. Pues esto es lo mismo. En el enchufe no te dicen explícale al niño que se puede... No, directamente tú evitas y pones una cosa, tapas el enchufe, le proteges. Ahora, si el niño estás viendo que está en una etapa evolutiva de curiosidad, donde quiero meter los dedos en agujeros, que por ahí pasan muchos niños, pues yo le hago una caja, que esto para eso ayuda mucho Montessori, con unos agujeros y él empieza a meter los dedos en sitios seguros. Es la diferencia de no, eso tú no lo puedes hacer porque eres un niño pequeño, a bueno, quieres hacerlo y ese no es un sitio seguro para hacerlo. Aquí sí puedes hacerlo. Igual que por ejemplo el uso de un cuchillo. No le vamos a dejar un cuchillo a un niño para que se corte, pero si vamos a tener cuchillos que sabemos que con eso no se puede cortar y vamos a supervisar y a enseñarle a usarlo. Total. Genial. Luego, lo que preguntan es... Bueno, esto es lo que justo lo había contestado yo, pero es qué hacer cuando tu marido cree que la educación en positivo es una tipo de educación permisiva, no lo entiende. Entonces yo creo que esto lo que pasa es que ellos... O sea, esto es lo que siempre digo, no vale opinar si no sabes de qué va el tema. O sea, esto es como... No me gustan los niños pequeños cuando no lo han probado, ¿no? Entonces es lo que yo he dicho. Yo creo que... Y lo que dices tú, cuando ellos ven... O sea, cómo te vas apañando, vamos a decirlo así, qué herramientas utilizas, es cuando dicen, ojo, ¿eh? Y fíjate que me va a matar Borja, pero él sabe los días que estoy ya... O sea, cuando he pasado, por ejemplo, un fin de semana yo sola con los niños y él ha estado fuera y no he tenido ni canguros ni nadie, he estado sola, el domingo ya me va anotando ahí, me dice, vete a tu habitación, ponte música, tal, que yo me ocupo. Y eso yo se lo expliqué por el curso. Entonces yo creo, de verdad os digo a todas, que ellos no lo entienden porque no... O sea, no les apetece escucharlo porque ellos creen que es generación de cristal. Sí, y porque además a nadie nos gusta que nos corrijan. Y muchas de las veces lo que suele pasar es que les decimos de muy mala manera a nuestra pareja, es que eso no se hace así. O cuando tú empiezas a hacer las cosas de otra manera, eres especialmente sensible a cuando se hace mal. Y de hecho, esto lo hemos comentado en el grupo, porque también hay que decirlo, que tenemos un grupo de acompañamiento donde, jo, es que ahora veo a otras madres, otros padres, y digo, ostras, ay, si es que lo que estás haciendo va a hacer que el niño todavía tenga una rabieta mayor, ¿no? Tenemos esa capacidad de... Yo de aquí a unos días te veo ya certificándote en educadora de disciplina positiva. A ver, que no serías la primera, te lo digo. O sea, que para bien, bueno. No, pero es verdad, ¿eh? No, pero es verdad que yo te lo dije desde el principio y digo, es que ahora me da, o sea, como cosa, porque voy como con un escáner, ¿sabes? Me dan ganas de decir algo, pero me callo. Y nos pasa a todos en el grupo, en plan, sí, sí, es que nos pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con los maridos? Pues eso, justo, lo has explicado fenomenal. En vez de enfocarnos en que nuestro marido cambie, enfocarnos en estar bien nosotras. Y es cierto que cuando ellos ven que nosotras estamos bien, es la mejor prueba de que esto funciona. Entonces, cuando ven que los niños responden, que los niños están... que tú estás mejor, es como, oye, pues yo también quiero, ¿no? Entonces, ahí le dices, ¿quieres que sea tu coach? Entonces, como coach, te voy a echar una mano en cómo puedes hacerlo. Entonces, ahí ya le vas dando pinceladas, ¿no? Y tú, que tienes además las tarjetas, pues, mira, hay una tarjeta que dice que conectes con el niño antes de... O sea, que... Total. Sí, sí, de lo que dices tú, de buenas formas, porque si lo dices cabreada, no sirve para nada. El siguiente... las siguientes preguntas que las venía agrupadas son, bueno, un poco tema rabietas, ¿no? Pone, gestión de rabietas, mantener la calma sin abandonar el escenario, y luego, también un poco paralelo, es de una mami que dice que tiene una bebé que acaba de nacer y la mayor tiene unas rabietas, o sea, bestiales por todo, pero eso es un poquito normal. Bueno, yo no sé si tú quieres hablar. ¿Tú sabes algo de rabietas? Sí, mucho. Quiero decir, en todas las casas hay rabietas, o son las de los hijos o son las de los padres, o sea, alguien va a tener rabietas, porque si no se va a la cama yo me entro una rabieta y una frustración... A ver, las rabietas son evolutivas, suelen aparecer en torno a los 18 meses. Hay niños que puede ser que no tengan rabietas, yo tengo tres y no he vivido especialmente las rabietas, que quizás sea por la manera en la que he afrontado la dificultad de gestión de emociones de mis hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las rabietas son evolutivas y no podemos hacer nada, entonces simplemente se acompañan cuando surgen, pues imagínate que un niño se encapricha de repente con el chupachup que tiene su hermana, o la piruleta que le ha visto al amigo, o vas a un cumpleaños, que esto pasa mucho, y al amigo le están, es el cumpleaños del amigo, le están dando regalos y el niño no los... y quiere un regalo y quiere un regalo, ¿no? Y esto, o el del hermano, y esto pasa muchas veces. Y no puedes razonar, porque esto lo hemos visto, no hay razonamiento. Cuando los niños están así, es que no hay razonamiento, está totalmente destapado. Entonces ahí solo podemos acompañar la rabieta. Y acompañar simplemente es acoger esa emoción que está teniendo, hablar lo menos posible, según como sea el niño, hay niños que se dejan abrazar, hay niños que necesitan su espacio. Esto nadie mejor que una madre conoce a su hijo para saberlo. Lo que sí que es importante es que en una rabieta no añadamos más leña al fuego, ¿vale? Que nos demos cuenta que un niño ha entrado en un secuestro amitalar, no hay razonamiento, no nos va a escuchar y no sirve de nada que empecemos a decirle, pero hazme caso, prestarme atención, no puede ser contigo, no te tendría que haber traído, siempre igual, si lo llego a saber, no sirve, ¿vale? Hay dos tipos de rabietas, las del cerebro superior o las del cerebro inferior. Cuando son las del cerebro superior, uno se da cuenta porque son esas rabietas en las que está, quiero esto, quiero esto, quiero esto y de repente le sacas un tema a otra cosa y para de llorar y te mira y te dice, no, porque yo no sé cuánto, si dices, anda, mira, no estaba tan mal, mira como eso sí que lo ha oído, ¿vale? Esas son rabietas del cerebro superior. Cuando son las del cerebro inferior, está totalmente secuestrado y no se puede hacer nada. Entonces, lo ideal, cuando tenemos una época con un niño a partir de 18 meses, dos años, tres años, que están frecuentemente en rabietas, intentar evitar situaciones que sabemos que provocan la rabieta. Por ejemplo, pues es que cada vez que voy al supermercado tiene que comerse un donut. Bueno, pues no pases por la zona del donut. Intenta ir a comprar cuando él no esté. O sea, todo lo que puedas hacer para evitar. Porque muchas veces hay muchos padres que tienen la idea de, no, no, es que el niño se tiene que acostumbrar, se tiene que hacer a ello. Bueno, y yo digo, ni siquiera los adultos lo hacemos. Si yo ahora, que llevo cinco días sin comer dulce, me pones delante un donut, pues a lo mejor no me lo como. Pero voy a estar ahí como dudando. Y si encima me invitas, me lo ofreces, lo abres y me dices, venga, a un bocadito, pues a lo mejor me lo acabo comiendo, ¿vale? Pues un niño, igual, ¿vale? Todavía peor porque ellos no tienen esa capacidad de razonamiento de decir, oye, me va a sentar mal, el donut no es bueno para mi salud. Con lo cual, todo lo que podamos hacer para evitar, mejor. Y si no lo podemos hacer, acompañamos. Y después de la rabieta, y eso también es muy importante, hacemos un razonamiento con el niño, ¿vale? Que esto es, cuando conoces cómo funciona el cerebro, sale muy fácil. Porque lo que hacemos es sentarnos con el niño, o tumbarnos con el niño cuando estamos en la cama, y recordarle la situación. ¿Recuerdas que cuando fuimos al supermercado te enfadaste mucho? ¿Y qué pasó? No, pues que estabas hablando con la dependienta y no me hacías caso. Vale, ¿cómo podemos hacer el próximo día? En vez de que te tires al suelo y grites, ¿cómo me lo puedes decir? ¿Qué te parece si me aprietas la mano? Yo cuando noté que me estás apretando la mano, ya me puedo dar cuenta, tal. Entonces, según la edad del niño, puedes ir buscando estrategias. Siempre, y esto lo hacemos mucho en disciplina positiva, es buscar soluciones. ¿Vale? Entonces, evitar, si se puede, acompañar, si ya estamos en la rabieta, y después hablar y trabajar esa rabieta para darle un sentido y enseñarle nuevas herramientas o estrategias para que vaya aumentando ese control de emociones. Total, yo siempre he comentado que yo, o sea, yo he tenido dos tipos de rabieta, bueno, tres tipos de rabietas, cada una diferente. Y es verdad que, por ejemplo, al mediano, yo lo desactivo con un abrazo. ¿Es bestial? O sea, es... Es verdad, de los comentarios. Venga, estás enfadado, ¿qué te pasa? No sé qué. Y es muy fácil, pero con la pequeña lo paso muy mal porque es de las que te... Te rechaza. Te rechaza. Y te empuja. Y entonces, claro, ha habido a veces un centro comercial en el suelo, todo el mundo mirándome, y claro, lo que nos enseñaron a nosotros de pequeños eran que se... Ah, pues me voy, te dejo ahí y tal, no sé qué. Ah, ya. Y al final, eso es la muerte. Entonces, claro, es quedarme ahí al lado, me quedo sentada en plan, venga, tal, no sé qué, y hablas. Y es verdad que al rato sí que acaba cediendo, pero yo creo que es una... Lo que dices tú, que es una frustración, frustración, pero es como que no puede expresarse, ¿no? Entonces, al final, yo noto que lo pasa mal y le pasa en muchas ocasiones en diferentes cosas, ¿no? Cuando quiero una cosa, bueno, pues igual que yo, no suelo comprar ningún capricho de comida porque sé que mis hijos, si lo ven, me lo van a pedir, obviamente. Y además, es que, o sea, no modulan, no, me voy a tomar una galleta... O una galleta al día, no. Es que se van a comer el paquete de atracón. Claro. Entonces, que de vez en cuando compro, sí, pero es verdad que sé que no me va a durar nada, entonces no me da ansiedad ni estrés. Sé que si está ahí lo ven, ya más ya lo saben. Hasta que no vean que se acaba el paquete, saben que está ahí. Entonces, es verdad que yo creo que es lo que dices, hay que saber con cada hijo qué cosas te funcionan y lo bueno yo creo que del curso es que vas viendo un montón de herramientas y luego, joe, es tener también imaginación, ¿no? Y un poco ver, ¿no? Cómo poder, porque es verdad que cada niño es diferente. Entonces, yo sé que a la pequeña, más o menos, la puedo tener un poco calada. Y luego, lo que dices, hay veces que era apoyo porque no se quería sentar en la silla y tal, joe, y lo siento mucho, pero hay veces que he tenido que atarla en la silla y va como una loca, intentaba hablarla, pones música, le haces caso para que sepa que está contigo, pero es verdad que es duro y se pasa muy mal, pero es verdad que la rabieta... Y fíjate, cuando decías lo de que te sientas en el supermercado y acompañas la rabieta, hay veces a lo mejor en los que no lo puedes hacer porque tú además tienes otros dos, a mí me ha pasado de tener a lo mejor, pues eso, a uno que acabo de bajarlo y apenas puede andar y a lo mejor el mediano echará a correr y tú decir, ¿y ahora aquí qué hago, no? Entonces, hay veces en los que, cuando tienen esa rabieta, simplemente lo que hacemos es avisarles. Entonces, mamá ahora te va a coger y te va a atar en la silla, te voy a llevar en la silla atada, ahora sé que no lo entiendes, cariño, y no pasa nada. Y entonces estás ahí acompañando. Entonces, simplemente al avisar, yo te voy a coger, no quiero que te resistas, que no te quiero hacer daño, cariño, y ya está, y la sientas. Fíjate que yo, claro, todo esto te lo digo con mucha calma, pero cuando un niño está llorando no se altera mucho y al final, por las neuronas espejo, nos desestabiliza, es lo más fácil. Si yo voy con prisa, si estoy cansada, he madrugado, quiero hacer la cena, llegar pronto a casa, es muy difícil que me salga la calma. Lo que tenemos que saber es que cuanto más calmada estés tú, más le vas a contagiar esa emoción a tu hija. Entonces, es como evitar que sea ella la que se meta en ti, sino ser tú la que haces así, además le coges la mano, la miras, le coges la barbilla, le sonríes, que parece una tontería, pero cuando tú haces ese reflejo de sonrisa, el mensaje que le llega al cerebro de tu hija es que todo está bien. Total. Todo está bien. ¿Vale? Entonces, a la vez, tú te estás mandando un mensaje que es esto va a pasar y puedo con esto. Claro, te tienes que abstraer del mundo porque lo que suele pasar es que te miran. ¡Uh! La que le está liando. ¡Uy! Pues la que le falta. ¡Uy! Poca mano dura veo aquí. Pues hija, cómprale lo que sea, ¿no? Que pasa muchas veces. Pues que quiere la niña porque muchas veces es por ayudar. O sea, quiero decir que muchas veces es por ayudar, pero ahí tú te tienes que abstraer confiar en ti que yo creo, y esto lo hemos hablado muchas veces, que las madres tenemos muchos más conocimientos de los que pensamos y a veces es conectar con nuestros hijos, mirarle a los ojitos y en vez de pensar está enrabietada porque quiere la dichosa piruleta, decir, bueno, está vomitando todo lo que tiene dentro y cuando un niño vomita yo no me enfado con él, me preocupo y digo, venga, te voy a ayudar. Pues esto es lo mismo, imaginarnos que en esa rabieta está vomitando toda esa carga emocional que tiene, que no sabe gestionar, es que eso se aprende. Sí, mira, fíjate el otro día, por un ejemplo para que vean que me pasa a mí y aunque no pase, pues ya mis hijos me los llevo mucho al súper porque es verdad que me acompañan y tal y me encanta que vayan conmigo. Entonces, me llevé a los tres y pasé por la zona de ropa que tenía que comprarles, pues ropa interior y cosas y claro, la pequeña vio el paraguas de Pepa Pig. Es que lo ponen ahí a posta, lo ponen ahí a posta. Entonces, claro, se lo dejé coger y dije, bueno, voy a ver cómo gestiono esto cuando llega a la caja porque es que además, así, y le digo, venga, que la voy a dejar aquí en gancho. No, no, mami, aquí, aquí, aquí. Y en realidad, que ya dije, yo en otro, o sea, la otra Isa le hubiese comprado el paraguas porque el paraguas no era caro, o sea, no es que era un paraguas carísimo, o sea, que dices, pues da igual, pues mira, hay un paraguas, pues tal, pero es que, llegué a la caja y dije, no Isa, mira, y le empecé a explicar todo, o sea, la gente se me quedaba mirando en plan, ¿qué le haces explicando? No, ya en dos años esto, y yo, ya tienes un paraguas, también es de Pepa, vamos a dejarlo, ya tienes uno, no puedes, bueno, y entonces, una rarieta, o sea, se me salía, pero chillando del carro y luego ya al rato se tranquilizó, pero es verdad que le costó, le seguía hablando y lo que dices tú, súper tranquila, como muy segura de lo que estaba haciendo, que yo creo que eso también es importante, para poder hablar tranquila tienes que estar segura, y confiar en que lo que estás haciendo, no sé. Totalmente, entonces yo creo que eso es, pues eso al final es, pues probar y probar mucho. Espera, que tengo que saludar al hijo de Lola, que me conoce, y entre me conoce y me odia, pobre mío. ¿Tú te acuerdas de Lola? Sí, sí, claro, claro. De los hijos de Lola. Pobre. Claro, es que cuando empezamos a cambiar y a poner la disciplina en positivo en casa, hay muchos niños que no les viene muy bien, porque están acostumbrados, fíjate que eso que has contado del paraguas, es que es el pan nuestro de cada día, y yo, claro, yo iba a comprar con mis hijos al supermercado, y ellos iban cogiendo cosas, y yo les iba dejando, y yo a la vez iba pensando, bueno, a ver cómo lo gestiono cuando llega la caja, ¿no? Entonces, llegaban y, pues eso, había cogido un paraguas y, ojo, qué bonito, y te gusta mucho, ¿a qué sí el cariño? Y no, no lo podemos llevar, y qué faena. Oye, en casa tenías uno de Peppa Pig, ¿no? Oye, y en cuanto lleguemos hay que abrirlo, ¿eh? A ver si es igual que este, si no es igual que este, y no, igual vinimos y lo compramos, tú tienes ahorros, lo podemos comprar, así. Y oye, a mí me llegó un día uno de mis hijos a decirme, no me gusta que me hables, porque me convences, y yo, ay, de verdad. Yo he criado un bosque, sí, es que el de nueve años es, que ahora tiene nueve, pero de aquella, recuerdo que un día me lo llevé, porque estaba comiendo patatas fritas con unos amigos, y me lo quería llevar ya a casa, y él venga a comer, y no quería irse, estábamos en el jardín, en la piscina, entonces lo cogí en brazos, y le fui hablando, no sé qué, y me dijo, odio que hagas eso, pero tendría cuatro años, ¿eh? Y dice, odio que hagas eso, y claro, me miró así como, como eres el mal, porque claro, le cogí con cariño, le dije, cielo, te gustan mucho las patatas, ¿verdad? Y tenemos que irnos, y me lo fui llevando, y me miró como diciendo, eres, eres terrorífica, claro, no es fácil, ¿eh? Quiero decir, no es fácil, que también hay que asumir, pero es que al final es lo que decimos, es que la vida es difícil, que la vida no es fácil, o sea, que podemos darles una vida mala, o una vida difícil, que es la que toca. Total. Mira, luego otro pone, habla mucho de los dos años, y pone, afrontar sordera selectiva, que estamos chichando. esta es, esta es buenísima. Más rarita es de dos años y medio, y de que es una madre soltera, y luego pone otro de lo mismo, mi hijo de dos años no hace, ni caso, cuando le dio cosas, y, y, y bueno, y que acaban en pelea. Mira, que levante la mano, la que no ha llevado a su hijo al pediatra, a que le miren los oídos. No, de verdad, que me lo digan por aquí, si alguna no ha duda alguna vez, si su hijo no lo veía. Yo tengo tres, y, 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 y lo he llevado al mediano, porque mi marido decía, no es normal, no es normal, igual no oye, igual no oye, y, y no quiero asustar a nadie, pero tengo uno de nueve, y otro de que va a cumplir doce, y todavía tienes ordena selectiva. Ayer estaba en la cama, y le estaba diciendo, eh, Alan, ¿no te quieres duchar? Bueno, yo hago muchas preguntas, ¿no te gustaría ducharte ahora? Porque ayer era ducha, y tocaba ducha, y yo, ¿no te gustaría ducharte ya? Y así ya te quedas con tu pijama, y ya te quitas eso, y estás, y mi caso, con el hermano hablando, y de repente digo, porque claro, los legos que tenemos que comprar, yo creo que son para, ¿qué legos? Ay, que me estabas, y me dijo, sí mamá, es que el otro no me interesaba, digo, claro, qué sorpresa, qué sorpresa. Entonces, la sordera selectiva, pues bueno, hay veces que yo siempre le digo a los padres que no hablemos desde la puerta, ¿vale? Que directamente nos acerquemos al niño, cuando los niños son muy pequeñitos, se concentran mucho, en las cosas que les interesan, entonces si están jugando con sus cochecitos, las mamás, que hacemos normalmente desde arriba, decimos, venga a cenar, venga, iros poniendo los pijamas, y claro, entra por aquí, sale por aquí, entonces tú te vas encendiendo, porque lo vas diciendo, vas pasando, vas llevando, yo me acuerdo que yo llevaba la ropa de aquí a la esta, entonces como los veía, decía, venga chicos, los pijamas, me iba a la cocina, y me ponía con la tortilla, y desde la cocina decía, venga, ¿so habéis puesto ya el pijama? y salía, iba a otra cosa, y veía que seguía todo igual, yo lo había dicho 40 veces, y ellos me habían escuchado, una o ninguna, pero ¿qué provocaba eso? Que mi cerebro iba haciendo así, y entraba el destape, entonces cuando ya se lo decía, pegaba el grito, y que es lo que pasa, que cuando gritas, pues funciona, y entonces yo me quedo con la sensación de, es que si no os grito, no os ponéis el pijama, es que aquí a vosotros, si no os pego un grito, ¿qué pasa? Que estáis sordos, y lo que pasa es que cuando nosotros gritamos, normalmente suele ir unido, unido a que ya hemos dicho ya, y ya no somos flexibles, entonces ahí vamos y ponemos el pijama, entonces nos parece que funciona, pero lo que funciona, es que realmente nos creemos, que ya es el momento, entonces ¿cómo se evita esa sordera selectiva? entrando en el mundo del niño, yo llego, está jugando con el juguete, me pongo a su altura, le digo, cariño, veo que estás jugando con los coches, y este coche amarillo, pero era tuyo, o era de tu primo, y entonces inmediatamente, tú te estás metiendo en su juego, y ellos te meten dentro, no mamá, es el mío, ay, es súper bonito el coche, ¿por qué no te lo traes a la cocina, y mientras cenamos, me cuentas un poquito más de ese coche, ¿te gana siempre las carreras, o pierde? ¿Cómo es de rápido este coche? Y el niño se viene contigo, sin del problema. Bueno, es que los niños, lo que, además es que lo ponen por todas partes, todo, psiquiatra, psicólogos, que lo que más les puede gustar a los niños, es que pases tiempo con ellos, que les prestes atención, pero al 100%, ni con nada en la mano, y mirándoles a los ojos, y es que con eso, es un arma bestial. Y luego llegan a la adolescencia, y lo que menos quieren es eso, que no quieren que les mires a los ojos, ni que les prestes tanta atención, ni que pases tiempo con ellos. No, o sea, de pequeños es... Lo haré en otro curso, cuando empiecen ya con la adolescencia. Claro, de pequeños es, mami, te quedas conmigo, otro cuento, y de mayores, ¿puedes cerrar o salir, por favor? Todo el mundo, todo el mundo, o sea, no hay quien lo entienda eso. Total. A ver, pone aquí, ¿qué haces con un niño de 4 años, que se niega a hacer algo, que en ese momento debería, como vestirse, limpiarse los dientes? Vale. Todo esto lo hemos visto nosotras en el programa, hemos visto trucos, juegos, cómo llegar a acuerdos, en el libro también, vienen muchas pautas de cómo hacer para que se laven los dientes, cómo hacer para que se pongan el pijama. Entonces, así un poquito rápido, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, dependiendo del caso, pues a lo mejor hay que anticipar, que tengan su tabla de rutinas, que vean lo que va antes, lo que va después. Entonces, cuando los niños ya saben, que volvemos a lo de los límites, cuando hay una estructura y los niños saben lo que hay, la cumplen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tiene 4 años y sistemáticamente no se quiere poner el pijama, recurrir a un juego. Ver lo primero, qué pasa antes. Puede ser que el niño esté jugando, venga muy tarde de la calle y esté deseando estar en su casa y entonces no quiera ponerse el pijama porque sabe que ponerse el pijama implica dormir y se acabó y entonces los niños quieren pasar más tiempo en casa. Habría que revisar un poco y luego usar un juego. En vez de decirle, ponte el pijama, lo primero, preguntar, ¿qué hay que hacer antes de cenar? ¿O qué hay que hacer antes de meterse en la cama? Ponerse el pijama. Y quieres ponértelo tú, quieres que te ayude yo. ¿Cuál es el pijama que te quieres poner? ¿El de los pijamas o el de, yo qué sé, no sé cuáles los dibujos que hay ahora? Dinosaurios, por ejemplo, eso no pasa de moda. ¿Vale? Entonces, buscar la manera. Y luego yo, por ejemplo, lo que a mí me funcionaba muchísimo con mis hijos, que era, el juego era hacerme la tonta. O sea, iba a ponerles el pijama y entonces le decía, venga, que te pongo el pijama. Y le ponía el jersey, la parte de arriba, en las piernas. Entonces se reían, me decían, mamá, que así no es. Digo, que no es así, ya me he vuelto a equivocar. Y les iba a poner el calcetín y se lo ponía en la nariz. Entonces, ellos, además, cuando son pequeños con cuatro años, están deseando demostrarnos que ellos saben hacer las cosas. Entonces, te quitan enseguida el pijama de las manos y te dicen, quita, mamá, que es así. O yo cogía y le decía, uy, madre mía, lo que vas a tardar en ponerte el pijama, porque es súper difícil ponerse un pijama, que eso yo, no sé ni hacerlo yo, voy a ponérmelo yo a ver cuánto tardo. Y entonces, enseguida querían hacerlo contigo. O yo, por ejemplo, lo que hacía, muy gracioso con mi hijo, porque uno de ellos tenía la costumbre de en vez de ponérselo, quedarse desnudo. Entonces, yo le decía, uy, qué pijama más bonito tienes a ver. Y entonces, le empezaba como a pellizcar, se partía de risa y yo le decía, pero me lo tienes que dejar. No, que ese no es el pijama, que ese no es este. Entonces, iba corriendo y se ponía el pijama. Y al final, que muchos padres me dicen, jo, pero es que la vida no es un juego. Bueno, pues en parte sí, porque cuando tenemos niños de esta edad, los niños aprenden jugando y tú te vas a la cama con una sensación de satisfacción buenísima y lo que los niños acaban recordando es que bien se lo pasaban con mamá. Porque cuando tenga 25 años no le vas a tener que poner el pijama, te lo aseguro. O sea, que eso es algo que va a llegar y vas a hasta echarlo de menos. O sea, que ahora todo lo que puedas hacer con humor, hazlo. ¿Qué llegas si no tienes sonrisa? Pues revisa si es que estás muy cansada durante todo el día y hay algo que te esté preocupando. Total. Luego te digo que Diana, ya con cuatro años, por ejemplo, estas navidades les han traído relojes. Analógicos. Y están chiflados los dos, creen seis y cuatro, en plan, porque ya saben a la hora que... Entonces, a las siete y media a bañarnos, a las ocho tal. Entonces, tienen ellos... O sea, es verdad que ellos siempre tienen una rutina con ellos así y saben perfectamente qué va después de qué, pero con el reloj están todo lo que preguntando en plan, mamá, hoy terminamos el cole, ¿a qué hora? ¿A las cinco o tal? Porque algún día que salen antes. Y entonces seguían súper bien. Y eso que tienen cuatro y dudé y dije, bueno, seguro que sirve al mayor tal. Y con el reloj, por ejemplo, se apaña súper bien. O sea, que también lo dejo en el aire por si alguien ve que... ¿Tiene alarma el reloj o no tiene? No, no, es el flick-flag de toda la vida este que es indestructible y dije, pues ese, que se dura la torte, que lo puedes sumergir y tal, nada, analógico, normal, no tiene ni... No tiene nada, ni alarma ni nada. Pero está bien porque ellos miran bastante o les aviso. Luego, otra cosa que creo que está bien es cuando va... O sea, lo que hago yo que les viene muy bien es que yo les aviso cinco minutos antes de terminar lo que sea, pues ver la tele o de jugar porque hay que recoger esa bañera, cinco minutos. Digo, chicos, cinco minutos y ya nos vamos a la bañera. Y ellos ya lo saben. Claro, entonces ellos ya no es que le cortes de golpe la actividad que dicen, joder, un momentito, es lo que digo yo, es como si estén de una serie y coge a mi marido y me la apaga y dice a dormir y digo, bueno, joder, espérate. A mí, yo me di cuenta un día que estaba trabajando y mi marido era a cenar, a cenar, a cenar y vino y me bajó la tapa del portátil. Claro, me dijo, te he llamado 20 veces y vino y me bajó la tapa del portátil y me sentó fatal, pero tan mal que dije, pues ahora no voy a ir. ¿No te ha pasado nunca? Pues esa es la meta errónea de poder que lo vemos en los niños. Pues los adultos también tenemos metas erróneas y a veces caemos en la de venganza o en la de poder y claro, no nos gusta que nos den órdenes y en parte no buscamos que obedezcan, buscamos que tomen decisiones. Entonces, si son muy pequeñitos y no saben las horas, pues se lo puedes marcar con un reloj de arena, con el time timer, por dibujos, en cuanto acabe este dibujo, apagamos. ¿Apagáis vosotros o apago yo? Y si ya se saben las horas como tú, cinco minutos. Entonces, ellos ya pueden ir viendo y viendo cuánto tiempo ha pasado, chicos, ¿hasta qué hora sería? ¿Hasta las 12? Vale, ¿y cuánto queda? Tanto. Y además, te viene fenomenal porque se aprenden las horas. Claro, no, no, bueno, además aprendemos volando y luego lo que también hacía yo que os lo conté en el grupo fue el típico que cuando eran muy pequeños, lo de cocinar, el de que pones para cocinar el reloj este que es como un guillito. Ah, sí, el de la manzana esta que había. Pues el de Ikea, pum, y lo ponía, entonces cuando sonaba ya sabían que se tenían que ir. Entonces yo creo que eso a ellos les ayudaba a orientarse mucho, sobre todo cuando son pequeños. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y luego había, que me ha hecho mucha gracia, o sea, gracia entre comillas, pero había varias madres que decían una hija de dos, otra hija de cinco, que les molesta la ropa, que salen corriendo y que el de vestirse es un drama. Sí, había varias, o sea, coincidían varias. Sí, como que le molestaba esta ropa, yo digo, no sé. Habría que revisar un poco, yo lo he contado ya varias veces, en el libro también lo cuento, que yo lo pasé con el pequeño, no me había pasado con los otros dos, a lo mejor se quejaban, pero no tanto, pero el pequeño era, no le podías cortar las uñas, no le podías cortar el pelo, las etiquetas de la ropa le molestaban profundamente, o sea, era continuamente hacer así, entonces, bueno, solucionado, porque quitamos las etiquetas de toda la ropa y luego tuvo una época que eran los calcetines, entonces, por las mañanas era un drama, o sea, es que no había manera de poner los calcetines, entonces, ¿qué descubrí? Porque probamos a calcetines sin costura, calcetines de algodón, calcetines de nylon, o sea, todo tipo de calcetines, probamos que mi suegra, la pobre mía, se recorrió, no sé cuándo, es que le molestan los calcetines a mi nieto y lo que descubrí fue que se los ponía por la noche, ya limpitos y por la mañana se levantaba y como no había que ponerle calcetines, él no notaba diferencia, era como el cambio, esa sensibilidad especial, es un niño que yo me he dado cuenta que es especialmente sensible porque además percibe las cosas, está muy atento a los detalles, cosa que los otros dos parece que les da igual, entonces, puede ser que sea un rasgo de su carácter. Yo lo que he hecho es no darle excesiva importancia, o sea, no impresionarme, nunca le he dicho, ay, es que tú eres muy delicado, es que a ti te molesta, que no sé qué, no, lo que he hecho ha sido, por ejemplo, le costaba mucho lo de las uñas y entonces le decía, mira, te las voy a cortar un poquito, ¿hasta dónde? Porque lo que él se notaba después de cortarse las uñas es como que le faltaba algo, se tocaba, y entonces, estaba nervioso hasta que se le pasaba, entonces lo que empezamos a hacer fue cortar a lo mejor la uña más larga que veía, en vez de cortarla hasta el fondo, cortarla un poquito menos y ahora ya te digo, tiene nueve años y no tiene problema ni de cortarse el pelo, ni de las etiquetas, se las sigue quitando de la ropa y algunas veces se ha quejado pues de costuras, a lo mejor una camiseta más corta que le roza aquí o el pantalón, bueno, sin darle más importancia, si tiene otra ropa se pone otra. Mira, podría pensar que mi hijo es paz, podría pensar que yo lo soy, pero no le quiero poner esa etiqueta porque yo considero que las etiquetas te tienen que ayudar para entender a lo que le pasa a tu hijo, entonces, si tú sabes que le cuesta que le cortes el pelo, pues intenta hacerlo de la manera que sufra lo menos posible, pero no le pongas la etiqueta porque si no, cuando llegue al mundo real, va a sufrir mucho porque no le van a poder criar entre algodones, entonces yo intento en la medida de lo posible, no buscar, porque lo que yo sí que me doy cuenta es que si tú buscas algo que te dé la razón, lo vas a encontrar, entonces, si tú sientes que tu hijo es paz, yo creo que lo va a acabar siendo, de hecho, hay un test en internet que lo puede hacer cualquiera y la mayoría de las personas, por suerte, salen que son paz, digo por suerte porque las personas paz tienen una sensibilidad muy bonita, pero a algunos les lleva mucho sufrimiento y es ahí donde nos tiene que dar un poquito la pista y yo he visto niños pues que lloran al ver un poste de teléfono porque está al lado de una casa y piensan que las radiaciones les van a afectar a esas personas y lloran, o sea, tienen una sensibilidad que tú dices, Jolín, cualquiera sabría para pensar eso, ¿no? O un pajarito muerto o cómo estará su pobre madre porque será muerto su polluelo, entonces, bueno, ahí lo que tienes que pensar es para qué me ayuda esa etiqueta, para entender cómo acompañar mejor a mi hijo, ¿vale? Entonces, bueno. Sí, porque es lo que dices tú, que al final también buscas como justificar, ¿no?, todo con eso. Sí, sobre todo tienes que pensar que cuando le ponemos la etiqueta, yo recuerdo una vez en un cumpleaños de uno de mis hijos que había muchos amigos en la piscina y estaban jugando y uno de ellos se metió con otro y le dijo, Jolín, ¿por qué te estás metiendo todo el rato conmigo? Le dijo, es que tengo TDAH. Entonces, los niños oyen lo que decimos los adultos y al final, sin darnos cuenta, se nos puede volver en nuestra contra. Entonces, si tú a un niño le haces un mundo de no es que mi hijo es paz, ¿qué significa eso? Que hay que tratarlo de manera especial y entonces al mío que no tiene paz, no. O sea, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, pues le está costando, es difícil, bueno, pero le voy a ayudar para que lo lleve lo mejor posible. Claro. No sé si me explico, porque claro, es un tema que yo entiendo que es... No, sí, sí, yo creo que se entiende perfectamente. O sea, que hay que utilizarlo de herramienta para que te ayude a tu hijo. Para ayudar a tu hijo, exactamente, y que tu hijo no sufra más de lo que ya puede estar sufriendo. Y también pensar que esto no se dice, pero que hay muchas sensibilidades que son evolutivas. O sea, hay muchos niños que tienen miedo, por ejemplo, a que explote un globo y eso no significa que sea paz. O muchos niños que los ruidos altos se tapan, o la luz, un foco. Entonces, eso se le llama dificultad en la integración sensorial y con eso nacen muchísimos niños, porque eso quiere decir que hay una parte que todavía no está madura, pero no significa que tenga una categoría y que ya no vaya a cambiar. Total. Mira, te están preguntando qué piensas sobre los niños de alta demanda. Pues yo los englobaría un poco en lo mismo. Yo no sé qué es un niño de alta demanda. Yo, o sea, si lo pienso, pienso, mi hijo mayor es un niño de alta demanda y mi hijo pequeño es un niño paz. Si yo me englobo en lo que veo, pero nunca he usado sus términos y te diría que hoy por hoy mi hijo mayor que tiene casi 15 años ya no tiene esa alta demanda porque pasa de mí. O sea, entra y sale por la puerta y le digo, ¿vas a venir? ¿o qué? Ya no tiene tanta demanda de su madre. Entonces, ¿cuándo era demanda? Cuando era pequeñito todo el mundo me decía, jo, es que no se despega de ti y es que tiene mamitis, es que no para de pedir cosas, es que no tiene suficiente con nada. Bueno, pues es el primogénito, nunca le ha parecido nada suficiente. Veía que sus hermanos y entonces, ¿por qué a mí no? Y yo más. Y había que prestarle atención y no se dormía solo, o sea, infinidad de cosas y todo eso ha pasado. Es el más independiente, el más resolutivo. Igual no era alta demanda, pero te digo, cuando yo investigo sobre un tema y veo que mi hijo cumple todas esas características, ay, perdón, subí, subí, perdón. Digo, bueno, yo sigo con lo mío, que como se queda grabado, digo que cuando yo investigo sobre un tema de alta demanda, lo que yo hago es todas estas características que tiene mi hijo ¿ahora qué hago con ellas? ¿Para qué me serviría a mí este diagnóstico y la etiqueta? Entonces, me quedo ahí y entonces digo, no, es que como es de alta demanda, hay veces que necesitamos esa explicación para sentirnos mejor y saber cómo intervenir. Por ejemplo, en el caso de un TDAH, en el caso de una discesión, vale, pero ahora que ya sé que es alta demanda, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Vale? Hoy, por ejemplo, me consultaba una madre que tiene un hijo de tres años que cree que tiene TDAH. El TDAH hasta a partir de los seis, siete, no se diagnostica. Entonces, ¿qué hacemos desde los tres hasta los seis pensando que tiene TDAH? Aunque lo tenga, que no lo sabemos si lo tiene, la recomendación suele ser siempre la misma. Hay que validar emociones, hay que hacer que ese niño se sienta que es, que puede colaborar, que puede pertenecer. Hay que hacer prácticamente las mismas cosas y luego ya iremos viendo por dónde sale. Total. A ver, ya es que son I45, I46. Se me ha pasado volando. Y a mí, y a mí. Lo acabo de mirar. Yo digo, no hagamos un directo largo que la gente se aburre. Ya, pues es verdad. A ver, quedan dos preguntas, pero es verdad que hay una que es muy larga, que yo creo que es mejor que lo contestemos si no en el... no sé, porque pone que era, ¿cómo era? Bueno, era el tema de cuando los niños pegan, niños de 10 meses, un año, dos años, cuando pegan y luego el tema de los premios, ¿no? Que se puede premiar para conseguir grandes avances como que duerman solos y eso, ya sabemos que los premios materiales pues no funcionan. A corto plazo, ¿no? Vamos a decirlo así. Claro, dice por aquí Luisa, exacto, a ver, con el tema del TDAH porque ya es una cuenta de vivir con TDAH, Luisa. A ver, el tema de los premios o el tema de los castigos. Los premios son la cara de los castigos, funcionan a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y aunque funcionan, los resultados que dan no son precisamente los que estamos buscando porque hoy me decía una madre y me ha hecho mucha gracia, digo, es verdad, cuando van al cole se empiezan a dar estrellitas y cuando tenemos 40 años nos dan lives. Cambiamos las estrellitas por los corazoncitos, ¿no? Entonces, estamos aquí y decimos a ver si nos dan corazoncitos en este directo porque es una sonrisa, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Para qué sirve? Entonces, queremos que los niños se hagan responsables, sean respetuosos, tomen buenas decisiones, con lo cual darles un premio o un castigo es algo externo, no trabaja esa motivación interna. Entonces, a corto plazo te puede funcionar, yo no lo recomiendo, no soy partidaria, con mis hijos no he aplicado ni premios ni castigo nunca y no los han echado falta, o sea, quiero decir, no siento que les haya faltado nada y lo que sí que he visto con los premios y con los castigos es que al final se convierten en un arma de doble filo. Sí. Claro, porque ayer me diste y hoy no me vas a dar, ¿no? Y que cada vez que hacen una cosa bien te piden ese premio, ese problema, que es lo que yo veo. claro, yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, venga, limpia los cristales, me dice mi hijo, ¿y qué me vas a dar si limpio los cristales? Pues un beso y un abrazo, ¿no? Este puede ser un premio, por un beso y un abrazo no limpio los cristales. Digo, bueno, pues pagaré a alguien que los limpie y saldrá de tu paga porque para eso tienes paga, pues colaboras y contribuyes, es una amenaza. Cuando nosotros aplicamos premios y castigos se nos ve siempre nuestra contra, entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en soluciones y en consecuencias, ¿vale? Las consecuencias lógicas, no nos tienen que dar miedo o las consecuencias lógicas o las consecuencias naturales, que esto también es parte de la disciplina positiva, que la gente piensa que la disciplina positiva es que el niño se sale con la suya, entonces, si ha hecho algo mal o se ha portado mal o ha hecho algo que no debía, en vez de un castigo busco primero la solución y luego una consecuencia lógica. Total. Pues, a ver, están poniendo, bueno, rabietas constantemente con cinco años, yo creo que lo hemos hablado, no sé si hay alguna pregunta. Lo hemos hablado y lo que hay que revisar es cuando un niño tiene rabietas constantemente, tenemos que revisar qué está pasando, qué pasa antes de la rabieta, porque muchas veces lo que ocurre es como si tú llegas a la escena del crimen y ves el cadáver en el suelo, ya has llegado tarde, ya está muerto, pues esto es lo mismo con la rabieta, la rabieta ya hemos llegado tarde, ya se ha producido, lo que tengo que ver es qué le provoca a la rabieta. Si constantemente está teniendo rabietas, es un niño que necesitamos revisar qué está pasando antes y luego ver cómo gestionamos el tema emocional y el tema emocional es que hay que transmitirle esa calma que yo quiero que tenga, hay que ver cómo yo reacciono ante la rabieta, qué estoy haciendo que a lo mejor la mantiene. Eso es. Luego hay otra pregunta de cada dispositivos que eso ya es muy difícil que pone, a mí me cuesta saber qué les pongo a hacer a mis hijos cuando llegan de la escuela que tienen uno 8 años y otro 13 y cuando llegan solo buscan dispositivos o una pantalla y sufro mucho para separarlos del móvil. Claro, a ver, hay una cosa que siempre decimos, no negar, no ofrecer, no tener. Totalmente. Si ya tienen móvil te va a ser mucho más difícil. Hay veces que caemos ahí en la trampa de todos tienen o es que lo necesita para el cole o es que cuando va solo. Entonces, hay que poner unas normas sabiendo que cuando llegan a esa edad lo más fácil es que las rompan porque la misión de un niño es romper las normas y la de un padre es hacer que se cumplan. Entonces, si llegan a casa y te está acostando a lo mejor lo que tienes que hacer es revisar los acuerdos, los límites que tienes puestos y las normas. ¿De lunes a viernes se puede usar el móvil? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Para consultar qué? No hay nada peor que un joven, un adolescente que entra a internet sin ninguna finalidad, sin ninguna meta. Es decir, si te dice mamá, es que tengo que entrar porque tengo que ver el mapa de España. Bueno, pues entras a ver el mapa de España y después te sales. Pero si cogen el móvil para pasar el tiempo, esa es la puerta para que empiecen a entrar sin ningún motivo y encuentren placer porque los dispositivos móviles hoy día ya se sabe que ayudan a liberar dopamina, la dopamina es una hormona que provoca felicidad y asocias. Y como el cerebro aprende por asociación, lo que aprende el niño es esto me produce placer, me siento bien cuando entro con el móvil. Y al final llega un momento en que están hasta aburridos haciendo scroll, o sea, están pasando cosas, no saben ni a qué entraron, que es que nos pasa a los adultos. Y yo le decía, a veces me quedo viendo vídeos de gatitos y digo, ¿qué hago yo viendo vídeos de gatitos? Pues son tan monos, son tan monos, Isabela. No sé cómo he llegado y también digo, pero ¿por qué estoy aquí? Pero en qué momento me he quedado a ver cómo hace así con la patita, ¿no? Pues imagínate un chaval de 8 o de 13 que no tiene control. Entonces, sin miedo, sin miedo, decir, mira, esto se nos ha ido de las manos y hay que volverlo a cambiar. Entonces, no lo necesitas y se va a aburrir, se va a quejar, no pasa nada, hay que soportarlo, ¿vale? Y decir, sé que te aburres y esto va a pasar, se te va a pasar, hijo. Es que no sé qué, lo sé, es que todos, y como yo digo siempre, es que cuando llegas a la adolescencia eres la madre de todos, porque a todos les dejan y entonces tú tienes que dejarles porque a todos les dejan. Tú no eres la madre de todos, eres la madre del que tienes en tu casa y no lo quieres hacer así. Pues mala suerte, hijo. Yo recuerdo, fíjate que cuando estaba en la carrera seguía teniendo hora para volver a casa, pero, o sea, a mí no me supuso un trono, pero es verdad que todo el mundo tal y mi padre me decía siempre, es que me da igual lo que haga, el resto es tú y ves bajo mi techo y vuelves hasta ahora y no pasa nada y es verdad que yo, o sea, no he tenido un problema, volvía tal, lo sé qué, y que luego mis hermanos no han tenido hora desde el minuto número uno, sí, pero es verdad que depende mucho también de, yo siempre he entendido, o sea, he sabido que mis padres me han dicho que ellos, las normas las ponían ellos. ¿Eres la mayor? Sí. ¿Me entiendes, no? Pues he sido todo lo que había. La mayor no va a defraudar a sus padres, hombre, no va a defraudar a la mayor, nada más se hace cargo y es recta y hay que hacerlo, luego tiene una mochila, la pobre mía. ¡Hombre! ¡Ay! Sí, pero es verdad que es importante porque a mí, por ejemplo, me pasó con el tema de, teníamos una tablet que la llevamos una vez en verano y tal y ya como que volvió la tablet y se quedó en la cocina y digo que no, o sea, es que no quiero que coman con esto y al final lo quitas y es verdad que yo creo que esto es como cuando vas a quitar el chupete o vas a quitar el pañal que se te hace una bola y dices, Dios, qué pereza, tal, que me pasa, me está pasando a mí con el chupete a la pequeña ahora pero es verdad que luego creo que no cuesta tanto. No quiero hacerte un spoiler del futuro pero mira, lo que suele pasar es que lo que funcionó con nosotros que pusieron nuestros padres nosotros lo queremos replicar entonces, si a ti te funcionó que te pusieron hora y tú lo aceptaste tú seguramente cuando tus mayores pidan salir les vas a poner hora y vas a esperar que lo acepten y no va a ocurrir ¿vale? porque tienes que entender que es otra familia que es otro padre que son otros hermanos que es otro contexto socioeconómico y cultural y que han cambiado muchas cosas y los tendría y debería que tú tienes aquí no son los mismos que los de tus hijos entonces esto cuando va vamos sobre la marcha rodando nos damos cuenta y es ahí donde tenemos que decir para un momento que a lo mejor yo estoy anteponiendo lo que fue bueno para mí pensando que era único y tenía que ser así ¿no? por ejemplo es que en mi casa y esto me lo cuentan muchos padres en mi casa se comía y no se levantaba nadie de la mesa hasta que acababa el último y entonces yo considero que tiene que ser así y entonces la mujer dice pues es que en mi casa no y estamos todos los días discutiendo mi marido y yo pues los niños terminan de comer se levantan y yo le digo ¿qué más te da si ya no está comiendo? y el otro dice pues es que no lo veo normal porque tiene que estar en la mesa como estamos todos y eso es importante que lo hablemos los adultos y revisemos ¿qué te aporta una cosa? ¿qué te aporta otra? ¿qué es lo que quieres? a mí me ha pasado con mi marido que me decía es que es tiempo en familia y yo le decía ya pero para estar enfadados y con la cara larga eso no es familia que le estás mostrando a tu hijo busca que quiera estar en la mesa entonces hace ese momento divertido hace ese momento relajado ameno que no sea una imposición porque además hay hijos como dices tú que aceptan muy bien la orden y entonces dicen sí, sí, yo me quedo en la mesa que es lo que ha dicho mi padre pero hay otros que bástase que le des una orden para que digan pues yo no me voy a quedar total, total entonces en vez de buscar una orden a lo mejor le tienes que decir como me pasa a mí con mis hijos porque como yo les he criado con capacidad de razonar pues ahora me está volviendo todo y cada vez que les digo no, tienes que hacer esto me dicen pues no estoy de acuerdo y digo ¿en qué momento te enseñé a opinar y a tener criterio propio? pues ahora me lo tengo que comer con patatas porque ahora cuando les digo como les dije el otro día a mis hijos este fin de semana vamos a hacer un plan familiar me dijeron no, mira mamá yo no quiero ir y le dije pero ¿por qué no? y me dijo mira, está el plan de pareja que lo elegí papá y tú pero el plan familiar es de la familia y nosotros no queremos ir y digo toma ya me lo habéis montado en un segundo entonces ¿por qué había ido yo? pues he ido por la vía de me encanta que vengas todo esto me pasa con el mayor me encanta que vengas cada vez que tú vienes tenemos momentos muy buenos me encanta tu risa tú le pones siempre humor a la familia eres capaz de no sé qué y me ha dicho vale, voy pero yo podría haber entrado en una lucha de poder haberle dicho tú te vienes porque digo yo que soy tu madre y punto entonces sí que lo saben porque lo hemos hablado muchas veces y les he dicho que las decisiones últimas las toman papá y mamá sobre todo con cosas importantes y hay otras en las que se pueden negociar para eso son esas reuniones familiares total pues sí no sé si me he ido del tema no, yo mejor no, mejor yo no opinar de esa época porque todavía no he entrado y nada no hacemos el cuello del futuro nada no te quejas de ahora ya verás tú la adolescencia y yo madre mía bueno que me dejen queriendo por etapas es muy bonita es muy bonita pues no sé es que yo creo que ya llevamos una hora lo guardo lo guardas y te digo que luego lo voy a decir en stories es que yo lo que hago muchas veces con directos que me interesan es me pongo los cascos mientras estoy haciendo cosas en casa ordenando y lo voy escuchando porque es verdad que no hace falta que vean nada entonces bueno pues que espero que yo lo que hago siempre bueno que no lo hago yo mi marido lo que hace es que los directos luego hace podcast y entonces los sube al canal y entonces la gente los puede ir oyendo en el canal de Infancia en Positivo tiene un retraso de muchos por subir pero pero yo le paso el enlace y él hace el podcast entonces algunos están en el canal de Youtube y otros están en podcast también directamente con lo cual lo haremos así para quien necesite escucharlo de vez en cuando perfecto bueno pues nada muchísimas gracias Diana y nada ya tendremos alguno más cuando empiezan a crecer pero bueno que muchísimas gracias de verdad que yo os recomiendo muchísimo que le pedáis ayuda si estáis un poco así que no que os veis un poco agobiadas porque es verdad que o sea yo he cambiado radicalmente y y estoy como mucho más tranquila o sea yo me noto se me notaba acelerada como de verdad como palpitaciones muchas veces porque es que se me se me iba de las manos el tema y ahora obviamente os quiero decir que obviamente hay días que se me escapa un grito obviamente pierdo los nervios pero mucho muchísimo menos que antes y luego pues que al final día a día pues me siento como más fuerte y más segura creo que es muy importante y sobre todo más feliz porque es una forma mucho más respetuosa ¿no? de criar a los niños sí sobre todo que tú te sientes mucho mejor también porque si no lo que suele pasar es que te vas a la cama con un sentimiento de culpa de para esto he sido madre porque además lo pesa a ellos sufrir llorar y dices lo estoy haciendo fatal empieza en marzo la onceava edición del programa lo digo porque son muy poquitas plazas tú lo sabes porque es una atención muy personalizada entonces aprovecho para decir que tú hiciste la décima y ahora ya vamos por la once que es el programa de acompañamiento empieza en marzo entonces si tienen dudas y están pasándolo mal y están solas o quieren empezar a hacer las cosas de otra manera que no se lo pierdan que me escriban por privado y les paso la información así que muy bien pues nada buenas noches y mil gracias gracias a todos por aguantarnos hasta luego gracias 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 por ver el video.